¿Qué es el papel del consultor? Para un concesionario, para que no resultara demasiado sospechoso como consultor. Lo que voy a comentar es por qué es necesaria esa unión entre concesionarios y consultores, cuáles son los servicios más habituales, cuáles son las claves para el éxito y algunas cuestiones muy importantes para que ese éxito se lleve a cabo. Y luego voy a terminar, que es quizás la parte más importante, contando casos personales en los que he trabajado de proyectos, en los que se ve qué tipo de proyectos podemos hacer y qué tipo de clientes podemos encontrar los consultores en el mundo. ¿Por qué? Los concesionarios tienen la visión del negocio, conocen los costes, tienen una experiencia, pero los consultores tenemos en general una capacidad de herramientas y conocimientos teóricos. Tenemos algunas experiencias internacionales y diversidad de especialidades que no siempre están dentro del grupo concesionario o del grupo constructor. Además, muchas veces el consultor tiene ese lado académico que comentaba el presidente de la mesa en algunas materias y eso permite dar un cierto prestigio y valor añadido a las propuestas y a los trabajos y a las obras que desarrollan los concesionarios. ¿Cuáles son los servicios más habituales que damos los consultores? Bueno, pues lo primero son los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad en la mayor parte de los países son el requisito previo a la publicación de cualquier anuncio de licitación de una concesión. Hay que hacer unos estudios previos que generalmente deben desarrollarse desde la administración pública correspondiente en cualquier país para que sean una base de lo que se va a licitar. Es verdad que también hay una posibilidad y es que haya lo que se denomina iniciativa privada, que es que lo presente directamente un concesionario que desarrolle el proyecto y lo ofrezca la administración. Y en algunos países pues tiene una cierta ventaja luego en el proceso de licitación. No es común en España, pero sí lo es en otros países, entre ellos en América Latina. Luego está el periodo de la oferta. Cuando hay que dar apoyo, ha salido el concurso de licitación, entonces el concesionario quiere presentarse y para eso pide ayuda al consultor. ¿Y en qué le puede pedir ayuda? Pues en el análisis de inversión y costes, generalmente ayudándole a hacer el proyecto de licitación, que es una especie de anteproyecto más bien, no es propiamente un proyecto constructivo. Y también en el cálculo de los costes de operación y mantenimiento y sobre todo de reposición, que son aspectos clave porque uno de los grandes problemas es que en los periodos de concesión suelen ser bastante largos, sobre todo en concesiones de obra pública y explotación. Y esos procesos tan largos pueden llevar a sorpresas, porque es muy difícil aventurar lo que puede ocurrir en esos periodos. Luego, otra de las partes es la estimación de los ingresos. Generalmente, los proyectos tienen las concesiones o PPPs, el concesionario tiene que asumir o bien el riesgo de demanda o el de disponibilidad, o ambos. En definitiva, hay que calcular los ingresos por demanda o también la disponibilidad, que son los costes de explotación y mantenimiento. Puede apoyar el consultor en la modelización financiera, que suele ser como una herramienta y parte contractual. Y en estos aspectos hay que conocer muy bien la legislación, el mercado financiero, conocerse muy bien los pliegos de condiciones, los términos de referencia, como se dice en el resto de los países, menos en España. Y hay que ser bastante riguroso en este aspecto. En el momento del cierre de la oferta y preparación de la documentación, esto es un trabajo que no hay que despreciar en absoluto. Es una fase muy crítica en la que hay que construir una buena documentación, que esté coordinada, que esté integrada, que tenga calidad en la presentación. Por eso está muy bien lo de cierta experiencia en aspectos de multimedia y maquetación. Y también se requiere de un esfuerzo, de unos recursos de muy de última hora que el consultor puede ofrecer. Durante la ejecución del contrato hay muchos trabajos que pueden desarrollarse. Ya habrá que desarrollar el proyecto constructivo para la UTE constructora, la dirección facultativa de las obras, asesoramiento en la fase de explotación, asesoramiento legal y financiero, etc. Incluso se puede trabajar con los entes financiadores para asegurar que el proyecto es viable, que es lo que conocemos por due diligence. Cuando hay esas renegociaciones que Félix comentaba, el consultor podemos ayudar en todo lo que es reequilibrio económico y cuantificación de las compensaciones. Bien para una parte o bien para otra. Lo que es muy difícil es trabajar para las dos y no es razonable. ¿Cuáles son las claves del éxito en la consultoría para un concesionario? Como veis, algunos aspectos se ven claramente que están escritos por mí y otros por el amigo concesionario Luis Ramos, con el que hemos consensuado. Uno es que tenemos que crear confianza. Tenemos que transmitir confianza al consultor. No hay que vender humo, eso siempre, aunque a veces se extiende mucho en la consultoría. Cuando hablamos de auditoría interna no me estoy refiriendo a lo que se llama tradicionalmente autocontrol de calidad, ENOR, etc. No, porque eso al final se convierte en un mecanismo que lo que hace es una auditoría de verdad. O sea, un informe que entregues de consultoría es mejor que lo lea otra persona que a lo mejor no haya trabajado tan directamente en el proyecto, que sea también técnico, que sepa de lo que está. Siempre cuatro hojas ven mejor que dos, se ha dicho, y es una realidad. Y eso mejora muchísimo el aspecto, el entendimiento, etc. Muy importante para que esta relación entre consultor y concesionario funcione es el tema de las formas de pago. En España, sobre todo, los contratos en España hay una cultura de la financiación por proveedores y entonces las piezas pequeñitas que somos los consultores o los subcontratistas de los consultores, pues al final financiamos, curiosamente, porque los pagos son a 180 días. Esto es muy complicado. Al final, deteriora mucho la capacidad de recursos y la relación entre ambas partes. Estas cosas hay que negociarlas muy bien. Y también hay que negociar qué pasará en caso de adjudicación, porque si se adjudica ese grupo concesionario con el que has estado trabajando, pues hay una opción que es poder seguir trabajando con ese concesionario en el proyecto de construcción posterior o en la dirección de obra o en algún apoyo. Bueno, es costumbre en la preparación de las ofertas las reuniones multitudinarias y largas, ¿no? Yo creo que ahí los consultores debemos de ayudar a ordenar esas reuniones y a estructurarlas, porque si no, al final, toda reunión que dura más de... Bueno, voy a decir por decir una cifra muy larga de dos horas, son, en mi opinión, casi inútiles, ¿no? Las cosas se pueden... se cansa uno de las reuniones, ¿no? Hay que ser más ejecutivo. Cada proyecto es único y varía también mucho por países, ¿eh? Entonces, esto hay que adaptarse. Los países, cada región es muy diferente y hay que adaptarse a los condicionantes de cada uno de ellos. Y, por supuesto, un consultor debe saber comunicar. Yo siempre digo que la consultoría no es solo técnica, es técnica y servicio. Y dentro de esa parte que es servicio, pues, entre otras cosas, hay que saber comunicar y más en esta época donde la comunicación es algo realmente importante. Bueno, ¿a qué podemos ayudar al concesionario? Pues, a ganar la licitación con una oferta competitiva, a conseguir una financiación del proyecto en condiciones aceptables. Si hacemos estudios rigurosos, pues, eso, lógicamente, un financiador puede medir mejor el riesgo y, entonces, por tanto, ajustar mejor sus exigencias. Podemos hacer un proyecto de calidad y colaborar en los posibles conflictos y controversias que, sin duda, surgen a lo largo de un contrato que, como he dicho, son, aparte de la complejidad, como se ha dicho antes, pues, son muy largos en cuanto a los plazos. Y, entonces, pues, ¿qué va a pasar tan largos como que pueden ser 40 años? ¿Y qué sabemos que va a pasar dentro de 20 años, no? Para eso, el consultor debe conocer el negocio y ser consciente del entorno en el que estamos trabajando, pero hay que meterse, de alguna manera, hay que ponerse en los zapatos del concesionario. Hay que ser imaginativos y flexibles. Bueno, yo creo que esto es una máxima de la consultoría, el que no es imaginativo, innovador y da servicio, porque esa flexibilidad, al final, le da servicio, pues, tiene mal fundamento. Y, por supuesto, tiene que elaborar la documentación con calidad, rigor y coherencia. Digo que esto es obvio, pero, sin embargo, importante, pero no siempre se cumple. Yo he visto algunos documentos que eran para Lima y ponía en Distrito Federal de México, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que tener ese cuidado, que también a veces es consecuencia de las prisas de última hora. Y luego voy a tocar un tema polémico y es, para terminar, antes de pasar a los casos, es qué hacer cuando el concesionario no se cree tus cuentas de demanda e ingresos y quiera apostar demasiado fuerte. Yo ahí, este es un punto de conflicto permanente, ¿no? Y, entonces, yo, o sea, en los estudios de demanda, que son a 50 años, como comprenderéis, si a mí el concesionario me dice, oye, no, es que quiero poner un 5% más, no le voy a discutir. Pero, claro, si lo que quieres que ponga que va a salir el doble, pues, hombre, yo lo que le digo, y cada uno opta, y hay consultores que no hacen esto, sino que hacen lo otro, otras cosas, yo siempre lo que le digo es, con tu logo yo pongo lo que tú quieras. Eso es parte del servicio que doy. Pero con el mío, que tengo que vivir de mi prestigio, pues, tengo que poner lo que sale. Así te informo de la verdad y tu apuesta es la que sea. Esto yo sé que crea muchos conflictos, pero es mi, por lo menos, es mi política y es lo que recomiendo. Bueno, hablando de algunos casos en los que he participado, pues, este primero es un…, este estaba como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿eh? Ser asesor de un…, consultor de un banco multilateral, pues, te da prestigio, es mucho más cómodo, porque eres un asesor, ¿no? Entonces, pues, supervisar a los demás, pues, es mucho más fácil, asesorar al Gobierno, en fin, estás en una posición fantástica. O sea, que es un…, es verdad que no tienes tanto volumen de negocio, pero por hora trabajada, al final, te sale bien y tienes menos riesgo. Eso sí, los bancos multilaterales, los organismos multilaterales, te exigen mucha calidad y mucho conocimiento. O sea, que no puedes ir vendiendo ese humo que decíamos. Este es un caso de los intercambiadores de Montevideo, en el que estuve asesorando, digamos, pagado por el Banco Interamericano, a la Municipalidad de Montevideo en la estructuración financiera de los PPPs de los intercambiadores. Este caso fue, además, muy a los inicios, en el 2007, cuando se estaba empezando con el tren de alta velocidad a Río de Janeiro, Sao Paulo. En este caso, el que pagaba era el Banco Mundial y asesorábamos al Gobierno brasileño, digo, asesorábamos porque éramos un japonés, un francés y un español, que supuestamente somos los expertos en alta velocidad del mundo, las nacionalidades en estos momentos. Y entonces éramos los tres y asesorábamos al Banco Mundial. Y, bueno, sobre esto tengo muchas anécdotas porque, claro, eran los inicios y pensaban que en la concesión de obra pública y explotación que se iba a sacar no le iba a costar nada a la Administración. Y yo les decía que les dije dos cosas. Una, primero, era el 2007. No vais a llegar al Mundial y dudo mucho a las Olimpiadas. Y lo segundo, lo vais a pagar toda la inversión. Bueno, por ahí van, ¿eh? En ese camino están. Vamos, ya al Mundial ya como no llegan. O a las Olimpiadas tampoco. Este estoy trabajando en estos momentos. Es un proyecto muy bonito, que es el Corredor Ferroviario Bioceánico Central de Bolivia, que es el que va a unir el Pacífico con el Atlántico, sobre todo dedicado a la carga. Atravesará todo el continente. Y estoy, en este caso, estoy en el lado del consultor que está haciendo el proyecto. Esto lo lidera el grupo EGIS, que es una multinacional francesa. Es como el INECO francés, ¿no? Y aunque es verdad que está financiado también por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero yo no estoy en este caso, en el lado del consultor, que es mucho más duro y trabajoso. En este participé, este fue con otro grupo español, Ayesa, en México. Y los que conozcan Distrito Federal saben que hay una línea única de cercanías que se llama Suburbano 1, muy parecida a las cercanías de aquí, porque, entre otras cosas, es la concesionaria SCAF, que es, como saben, la que provee el material móvil de muchas líneas de cercanías. Y es una obra espectacular que lleva funcionando desde el 2007. Y simplemente, pues, alguien hizo un estudio de demanda que salía entre 150.000 viajeros día y lleva 175.000. Y, entonces, el estudio, pues, o sea, el apoyo que les hemos dado durante este último año es darles la solución para reestructurar una PPP que está en quiebra. Y este es un... Este me cambio de lado, ¿no? Como en Seopan, ¿no? Me cambio ahora a la India. Este es un tema de alta velocidad en la India, en el que también participaba con un consultor desarrollando un proyecto de alta velocidad entre Calcuta y Joura y Jaldia, que es el lado oeste de la India, y que era, bueno, un proyecto, bueno, para aquellas áreas, pues, muy ambicioso y de dudosa viabilidad. Bueno, este es otro papel muy diferente que podemos hacer los consultores. Es este, por ejemplo, que es la actualización del Plan Nacional de Transportes de Argelia. Este estaba financiado por la Unión Europea y trabajé con un grupo grande de consultores de ingenierías españolas, Ineco Consultrans, y en este caso, pues, teníamos que hacer todo lo que era la actualización del Plan Nacional de Transportes preparando lo que va a ser, lo que ahora se está implantando, que también estamos en esa parte del negocio, en un proceso de implantación. Y entonces aquí lo que estás es trabajando muy de cerca con el Gobierno para desarrollar ese plan y que luego, y preparándole las bases para que luego se licite. Y tienen que desarrollarse de acuerdo con unos criterios que sean razonables, porque si no, no reciben la financiación de la Unión Europea. Y creo que este era el último caso y así podemos dejar un tiempo para la otra fase. Muchas gracias. Aplausos